Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese.